Bueno, estamos en lo que es el Bar Edison, en la ciudad de Junín. Estamos con representantes del municipio de la UNOVA y con el titular del comercio, con Juan Pablo. Doctor Fernando Escanavino, director general de la Oficina de Defensa de Derechos de Usuarios del Consumidor. Bueno, cuéntenos un poco por qué estamos aquí, porque aquí se está dando el puntapié de algo muy importante, ¿no? Así es, una vez más, en cumplimiento de la palabra empeñada, esta vez estamos con el hecho concreto. Y esto es, dable destacar, que se hace en el marco de una tarea en equipo, como es la impronta del intendente y de toda la gestión municipal. Y el equipo entendido, esta vez más ampliado aún, entendido la universidad en su rol importantísimo que tiene, y siempre de acompañamiento y de articulamiento en los proyectos, áreas, municipios, como es Carina Sánchez en discapacidad, y quien habla por defensa del consumidor, en esto acerca de acciones concretas y por parte de la sociedad civil, el compromiso justamente de comerciantes, de titulares de empresas, que tienen que ver con la responsabilidad social empresarial, con esto de involucrarse, no solamente en la temática comercial propia, sino en ir más allá, y en ese sentido es un hecho histórico que estamos implementando a partir del día de hoy, la carta en sistema Braille para personas con discapacidad. Bueno, en definitiva, Carina Sánchez, titular de lo que es la dirección para personas con discapacidad del municipio, esto es un paso más, es un avance en este gran objetivo de lograr una ciudad inclusiva, ¿no? Exactamente, como venimos trabajando desde que comenzamos con la gestión, este es un nuevo paso y un gran paso, además lo importante es que se haya hecho en consenso, no es que el municipio exige, si bien hay una ley que esto lo regula, en este momento nosotros decidimos comenzar voluntariamente y Juan Pablo de Edison fue el primero que mostró interés en comenzar a incluir, que es muy importante esto de no obligar a que se cumplan los derechos, sino que como sociedad todos nos incluyamos, todos nos aceptemos y convivamos con nuestras diferencias, este es un paso donde en este bar, hoy en día, una persona con discapacidad visual puede venir y leer la carta y elegir entre absolutamente todas las cosas que hay y no depender de una persona, de un mozo o de pedir lo que siempre se pide para no molestar y por no saber lo que hay. La posibilidad de este programa nos permite salir del ámbito educativo, en el caso de los comerciantes que se sumen a posibilitarle a independencia de las personas con discapacidad, nosotros le solicitamos que envíen un mail en formato Word del menú y en ese caso con la impresora Braille que cuenta la universidad y con el personal capacitado para el uso de la misma, sin costo alguno va a poder acceder a ese menú. La idea es poder colaborar con la sociedad y me parece un proyecto muy interesante y que suma mucho a Junín, la verdad que estamos agradecidos en que nos tengan en cuenta. Bueno, invitamos a los colegas a que se sumen. Por supuesto, yo creo que se van a sumar muchos, es una iniciativa muy positiva. Esto nos llena de orgullo, es un logro obviamente de los vecinos, es un logro de los comercios, es un logro de la universidad y del municipio, que nos coloca la vanguardia en materia de derechos del consumidor en la zona, agradeciendo la impronta que se le está poniendo por parte de la universidad y por parte de, en este caso, en la persona de Juan Pablo Castelaro, agradecer esta deferencia, ser el primero en incorporar esta carta como un servicio más a las personas con discapacidad. Y la verdad, un día contento y un día que obviamente es, como bien decía usted, es el puntapié inicial para cosas mejores aún. Gracias por ver el video.